Prácticamente un día después del episodio en el cual un policía de la Policía Federal mató a un hombre de apellido Bulcheroni de 50 años que condució a un Renault 4 en la intersección de la avenida General Paz con la calle Mosconi. Sigue siendo este oficial de la policía la única persona detenida e incomunicado. Entienden la causa el titular del juzgado criminal número 2 de Morón. En este momento lo que yo le puedo decir es que la causa está caratulada como homicidio. Todavía está en sede de la Comisaría Décima de La Matanza y hoy recibiré las actuaciones y la persona que está involucrada en el hecho. Es este suboficial de apellido Cáceres de la Policía Federal. Policía Federal. ¿Usted ha tomado algún tipo de declaración hasta el momento o todavía no? En el juzgado no se ha hecho ninguna diligencia porque, lo repito, la causa todavía está en comisaría. Yo ayer estuve hablando con varias personas que me dieron algunos datos sobre la causa. ¿Son totalmente contradictorias las versiones? He leído en algunos periódicos que sí, que hay versiones que difieren entre sí. Lo que pasa es que no le puedo decir si esas versiones contradictorias también se contradicen con las declaraciones que hay volcadas en la causa. ¿Hasta el momento está detenido solamente el policía y no, por ejemplo, el hijo de la persona que murió? No, hay una sola persona que está detenida que es este suboficial de la policía. ¿Usted cuándo puede comenzar o cuándo tiene los elementos para comenzar con las indagatorias? No, mi obligación como juez es realizar las diligencias necesarias como para determinar precisamente si el hecho corresponde que siga siendo investigado por mí o me tengo que desprender de la causa para remitir al juzgado que yo creo, al juez que yo creo que es competente. ¿Entonces sería hoy mismo en horas nada más? Podría ser hoy, podría ser hoy.